Y que suena el fondo de los aplausos, que suena el fondo de los aplausos para el señorito Pozo, que hoy estamos en su feria. Aplausos para el señorito Pozo, sin nacer, antes de visitarte. Aplausos. 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 Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Para gozar y entrar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Venirte a sanar Con la música del cielo Quisiera ser un San Juan Y de mis flores Que te viena hoy a lograr Hoy por ser mi amigo santo Te venía Dios a cantar No sé qué tiene urbana Sin baño del centro de olor Sin risco en su casa En mi ciudad Te venía Dios a cantar Y de mis flores Y de mis flores Te venía Dios a cantar Y de mi ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!